Y así ha quedado el muro de un cine de verano en Tomares, coches sepultados debajo, los dos curiosamente de la misma persona. Son míos los dos, sí. Uno de mi marido y otro mío. En total, más de 2.000 incidencias en toda Andalucía, con Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz como principales afectadas. Hoy ni en Huelva ni en Córdoba tienen clases en la universidad. Van a dedicar el día a comprobar los daños y a digerir lo que han vivido en sus últimas horas. Esta es la aeropuja de la Arabia, la que se ha ido desde el barcelona del barcelona, la que se ha salido con la fuerza fuerte y fuerte, por la fuerza fuerte que se ha conocido en Medina del Tanja. La aeropuja de la Arabia, la que se ha ido desde el barcelona, la que se ha ido desde el barcelona, la que se ha ido desde el barcelona. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Impresiona la fuerza de la borrasca a Bernal. Ha causado estragos en Andalucía y lo peor, dos fallecidos. Un hombre, un hombre, un desfeminero, un colegio, 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 un colegio. Aquí en Córdoba de 128. Por eso, se han derribado a consecuencia de las fuertes rachas, muros, también incluso planchas de los dejaros. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 Pero en la provincia de Sevilla vamos a ver cómo se caía ese poste, porque allí superaron los 120 km por hora en el viso de Alcor, en pleno partido de fútbol, de hecho estaba hasta encendido. Y esto es la fachada del cine de verano de Tomares. Toda esa fachada cayó también sobre los coches. Bueno, pues Paco Mesa, ¿en Puebla del Río cómo están las cosas? ¿La Puebla? Bueno, pues en Puebla del Río, en la Puebla del Río, Antonio, el viento, las fuertes rachas de viento han dejado secuelas también. Por ejemplo, en este Instituto de la Alcaria, donde se han suspendido las clases de manera indefinida, porque una de las fachadas, uno de los lienzos de la fachada, con más de 15 metros de longitud, se vino abajo ayer por la tarde-noche, después de soportar ese viento.